¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bienvenidos todos, amigos y amigas. Les agradezco a todos ustedes su presencia, ya que con su contribución y generosidad lograremos alcanzar nuestras metas, sembrando amor y esperanza en muchas vidas, apoyando a los más necesitados para que logren tener una mejor calidad de vida. Quisiera hacer algunos reconocimientos especiales, ya que sin el trabajo y la colaboración de ellos, este evento no hubiera sido posible y no hubiéramos logrado el éxito deseado. En primer lugar, por supuesto, a todas las integrantes de la MAD, por su trabajo, ayuda y participación en todo momento. A Tami Chiriti, por su alto trabajo en la coordinación del evento. A Luzi Chiriti, por su participación en la realización de usted. A Ana María Lomelí, por ser nuestra voz. A todas las personas que elaboran en este magnífico espacio, en especial a María Cristina Cepeda. A la editorial Duraki, asociada por la edición de la revista. A Alegre Atri y a Natán Huacín, por la elaboración del video. A Jaime, mi marido, por su colaboración y la ayuda en la parte musical. Y por supuesto a nuestros senores, que nos harán pasar una tarde llena de nostalgia, alegría, diversión y sorpresas. Realmente va a ser una tarde mágica, como dijo Ana María. También es una tarde en donde no puedo dejar de agradecer y reconocer a cada una de las personas que durante todo el año trabajan armamente para que todos los proyectos y metas de nuestra gran institución se vean cumplidas. Me refiero a todas mis compañeras, mujeres voluntarias y trabajadoras, las cuales desempeñan su trabajo con gran responsabilidad, cariño, compromiso, entrega y buena voluntad. Y con el gusto por dar y servir, ya que el dar y servir transforma su vida y la vida de los demás. Gracias a todas porque ustedes son el motor de nuestra gran organización. Quisiera hacer una muy merecida visión a todas las presidentas y compañeras de los diversos grupos, ya que cada proyecto que se propone lo desarrolla con eficacia y mucha dedicación. A todas las personas que integran el comité consultivo, gracias por su apoyo y su cariño. A mi grupo YACA, por estar siempre conmigo. A Dina Pupalter, que encabeza el comité de revista. Y a todo su comité, ya que han hecho un trabajo británico del que estoy segura, todos disfrutarán la lectura de esta revista. A Mayra Bucrinci, presidenta del voluntariado del hospital, doctor Manuel G. González, y a todos sus voluntarios, por su entrega y su cariño. A nuestra tesorera Hanna Huellman, por su compromiso y responsabilidad. Y por supuesto, a todas las compañeras que durante el año han aportado su tiempo, su sabiduría en las diferentes conferencias, pláticas, cursos de literatura, clases, apoyos en rifa, etcétera, que nos dan durante todo el año. A Tere y a Susy, por el arro y magnífico trabajo que han desempeñado. El último reconocimiento es para mi querida familia. Mamá, hermanos, cuñada, hijos, yernos, nuera, nietos, y por supuesto, a Jaime. Por el apoyo, comprensión y cariño que me han demostrado y por lo mucho que me han ayudado. Han sido una gran parte importante, ya que no solo han sido observadores, sino también colaboradores en todo momento, y en todos, todos los proyectos que hemos realizado. Me felicito y me enorriquezco por formar parte de esta gran familia. Y les estoy muy agradecida por su apoyo, confianza y cariño. De mi parte, reciban todo mi amor. Ya que la labor comunitaria no se mide en pesos y centavos, se mide en latidos del corazón. Quisiera finalizar con un cuento corto y neto que me encantó y dice así. Un científico vivía preocupado con los problemas del mundo y estaba resuelto encontrar los medios paramilorarios. Cierto día, su hijo de siete años decidió ayudarlo. El científico le pidió al niño que no lo interrumpiera y que fuera a jugar a otro lado, pero no lograba distraer su atención. De repente, encontró una revista en la cual había un mapa del mundo. Con unas tijeras, cortó el mapa en varios pedazos y junto con un rollo de cinta, se lo dio a su hijo diciendo, como te gustan tanto los rompecabezas, te voy a dar el mundo todo roto para que lo repares sin ayuda de nadie. Calculó que el pequeño se tardaría días en esta labor, pero pasada un par de horas, el niño llamó, papá, papá, ya hice todo y conseguí terminarlo. El científico pensó que sería imposible, que a su edad hubiera conseguido recomponer un mapa que jamás había visto antes. Para su sorpresa, el mapa estaba completo. ¿Cómo era posible? ¿Cómo habías sido capaz? Hijito dijo, tú no sabías cómo era el mundo, ¿cómo lo lograste? Papá le respondió el niño, yo no sabía cómo era el mundo, pero cuando sacaste el mapa de la revista para recortarlo, vi que del otro lado estaba la figura de un hombre. Así que di vuelta los recortes y comencé a recomponer al hombre. Que sí sabía cómo era. Cuando conseguí arreglar al hombre, di vuelta la hoja y vi que había arreglado al hombre. Concluyo con esto. En Amar, nuestra meta es ayudar al hombre, dándole salud, alimentación, educación y vestido. De esta manera, ese hombre arreglará al mundo. Muchas gracias y disfruten esta tarde. Hablar de Amar es hablar de una historia de más de 90 años de trabajo alcanzado. Una historia que comenzó en lo que antes era Palestina, cuando un grupo de mujeres preocupadas por el bienestar de sus semejantes unieron sus fuerzas con la finalidad de construir un mundo más equitativo, en el que se respetaran los derechos de hombres y mujeres por igual. Con el paso del tiempo, Naamad siguió adelante, fortaleciendo día a día su compromiso con los que menos tienen, hasta convertirse en el movimiento femenino más grande de Israel, gracias a sus guarderías, escuelas, refugios para mujeres y niños que sufren violencia intrafamiliar y muchos otros proyectos más. Con gran orgullo y satisfacción, la cadena de apoyo y filantropía de Naamad hoy es abrazada por 14 países alrededor del mundo y uno de ellos es México, este país que nos ha visto crecer y desarrollarnos, esta tierra de oportunidades que nos ha dado tanto y a la que sólo podemos corresponder a través de los hechos. Y ahora quisiera invitar a la señora Lucie Grijansky, presidenta de este magno evento, a que nos dirija unas palabras, por favor. Buenas tardes y bienvenidas a todas. Demos de una cálida bienvenida a la excepción de la embajadora de Israel en México, la señora Rodríguez Ramírez Gordon, que nos sobra con su presencia. Gracias. Gracias a todos ustedes por estar aquí y hacer que este evento sea todo un éxito. Como presidenta del magno evento, estoy verdaderamente agradecida a todas aquellas personas que voluntariamente han participado para su organización. Un agradecimiento especial a Miriam Feynman, presidenta de Naamad, a Tami Chiriki, coordinadora del evento, por su dedicación y sus valiosas aportaciones. Su entrega a Naamad va más allá que las palabras. Gracias por los correos mensuales, semanales y en los últimos días diarios a todas nosotras para recordarnos todos los detalles y novedades del día a día, incluyendo la información vial para que hoy todos ustedes pudieran estar aquí. También agradezco a Tere y Susi de la Oficina Central de Naamad por toda su cooperación y trabajo. Asimismo, gracias a todos los integrantes de la organización por su enorme esfuerzo y dedicación en la venta de boletos y en conseguir patrocinios, sin los cuales esto no sería posible. Gracias a todos nuestros patrocinadores que han sido extraordinariamente generosos este año. En especial, a la señora Jovita Cojá, patrocinadora vitalicia de nuestra organización, así como a Flor Carrié y a Seguritec. Gracias. He tenido este año y por segunda ocasión la oportunidad y privilegio de organizar este marido evento para todas ustedes. En estos años de labor, he conocido a gente de incalculable valor y sensibilidad, lo cual ha enriquecido mi vida. Ojalá todas ustedes puedan tener esta experiencia. Han sido meses de trabajo y en este día vemos el resultado final, el cual estoy segura que ustedes gozarán. Gracias por volver a confiar en nosotras y en nuestra organización Naamad. Gracias a este maravilloso espacio de Lunario donde hoy tenemos el placer de presentarles a este grupo de artistas mexicanos tenores, El Sentir de México. Espero que lo disfruten, tanto como nosotras lo hemos hecho durante su proceso. Gracias. ¡Aplausos! 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!